Asimismo, asegurados y jubilados de la previsional se movilizaron hoy frente a la caja del IPS y se reunieron posteriormente con el titular Jorge Brites. Exigen la eliminación de este proyecto de ley que crea la superintendencia de jubilaciones y pensiones porque se ponen en riesgo los fondos jubilatorios no solamente de la caja del IPS, sino de todas las cajas del sector público. Fue uno de los planteamientos realizados al titular de IPS. También plantean la salida de los tres consejeros del IPS, quienes formaron parte de la administración del ex titular Vicente Batalla. Entre estos consejeros aparece el representante del sector empresarial, el representante del sector de los trabajadores, en este caso Gustavo Arias, y el representante del sector de los jubilados, el señor Roberto Brites. Que ellos piden la salida de estos tres consejeros y que sean nombrados nuevos consejeros, pero con un perfil técnico. Lo que decían tanto Juan Villalba como Pedro Halley al respecto. Coincidimos nosotros los jubilados en hacer una petición urgente y prioritaria al doctor Brites y a través de él al presidente de la república, en el sentido de hacer ya los cambios que faltan hacer en el consejo de administración. Especialmente en lo referente a los tres consejeros de la administración anterior de Batalla, que ya tienen que irse, tienen que dar el paso al costado elegantemente antes de que se los saque de otra forma. Y ahí en el consejo tenemos tres personas que no nos representan, no nos sentimos representados ni los activos ni los jubilados y queremos gente decente y gente preparada en ese lugar. Pedimos la destitución de los tres consejeros, en especial el consejero nuestro que ya nos representa a nosotros como clase trabajadora y también a los demás consejeros. Pedimos la destitución que sean, según la Contraloría, a ellos no se les encontró bien, entonces tienen que pagar donde tienen que pagar y que sean investigados inclusive por la fiscalía. Estaríamos yendo a la Fiscalía General del Estado para solicitar que sean fiscalizados estos tres consejeros.